Estamos acá con los chicos del Instituto Sagrada Familia, en el área de Educación Física, junto con los alumnos de sexto año, están organizando lo del Día del Estudiante. Bueno, como todos los años, se hace una colecta desde el colegio, bueno, hacia la sociedad, bueno, en el cual los alimentos que vamos recaudando van directamente a Cáritas, y de Cáritas, bueno, para las familias necesitadas de nuestro pueblo, así que, bueno, esperamos que la gente pueda colaborar, como todos los años, vamos a estar pasando entre las 8 de la mañana y las 10, vamos a estar pasando por la casa, seguramente le vamos a golpear la puerta, y bueno, como todos los años, algunos siempre tienen preparado algo, son alimentos no perecederos, y bueno, ojalá que la gente pueda colaborar, que, bueno, es un beneficio para el pueblo, y nosotros también hacemos un aporte social desde la institución. Juan José, bueno, esto va a ser, contamos a la gente, el 20. Sí, va a ser el día jueves 20, vamos a salir a las 8 de la mañana de acá del Instituto, y bueno, vamos a recorrer las distintas calles de Vicuña Maquén, están divididos por grupos los chicos, los cuales van a ir en alguna camioneta, van a ir identificados con su indumentaria, para que la gente sepa que somos del colegio, que vamos a ir a pedir colaboración de algún alimento, así que espero que nos espere la gente dispuesta y que colabore. Francisco, bueno, uno de los alumnos del Instituto Sagrada Familia, ¿cuáles son las expectativas de que están en pleno trabajo, digamos? Y esperamos que la gente tome conciencia de que es para apoyar al pueblo, no es que estamos pidiéndolo para nosotros, que es para una institución, que todo lo que recibe lo da, y bueno, o sea, que abran las puertas a nosotros, que vamos con toda la voluntad en nuestro día, que es el del estudiante, para así poder ayudar a la gente del pueblo, que es lo que más necesitamos. ¿Cuántos chicos más o menos van a ser partícipes? Y debemos ser unos 115 chicos entre todos los cursos, que se viven por años, y vamos a estar pasando por diferentes calles, sectores del pueblo. ¿Tienen algún organigrama ya que hayan elaborado, digo, para comenzar a salir? ¿Desde qué hora, como para que la gente los espere? Sí, tenemos que el primer año está entre las calles Lorenzo Gómez y Domingo Fautino Sarmiento, segundo año entre Sarmiento y Capriciano Morelli, tercero entre Capriciano Morelli y Manuel D'Opasso, cuarto año entre Manuel D'Opasso y General Paz, y quinto año entre General Paz y José Lagarrañaga. Es decir, bueno, ¿cuáles son las expectativas de ustedes como jóvenes salir a hacer esto teniendo en cuenta que tienen un fin solidario? Y la expectativa es fomentar los valores que la escuela te da, para así tomar conciencia de la realidad de la sociedad, y poder ser más caritativo y poder ayudar al prójimo.